un paso que se hace antes de instalar el drywall y muchas personas a veces no lo hacen no les importa no les interesa como quede en esta ocasión quiero mostrarles el paso que es muy importante realizarlo para tratar de que quede de mejor calidad a la hora de instalar el drywall en este momento voy a pasar a mostrarles cuál es cuál es el paso en esta ocasión vamos a ver a lo que me refiero es que el framing existente estaba bastante desnivelado y descuadrado por lo cual hemos estado haciendo maderas con diferentes medidas como podemos observar en esta tenemos aproximadamente tres octavos y en la parte de arriba tres cuartos porque estaba todo descuadrado las ventanas han quedado a niveladas y escuadradas pero como los marcos estaban descuadrados tuvimos que hacer el relleno alrededor de todas las ventanas para que nos quede ya el drywall terminado pues nos quede una sola una sola medida de las caritas de alrededor de las ventanas así este paso que hemos estado realizando también otra cosa que hicimos antes de instalar el drywall es rebajar los bloques que estaban muy salidos todo esto que vemos por acá vamos a ver todos estos bloques fueron devastados bueno espero que ustedes también sigan estos consejos y estos pasos que son de suma importancia de hacer así que fue un gusto un placer y espero que se suscriban a mi canal de youtube y demás redes sociales así es como se van viendo este trabajito bueno fue un gusto un placer y nos vemos en el próximo vídeo